Durante los próximos meses, el país estará sufriendo escasez de agua en varios departamentos del país, no solo por la llegada del verano, sino debido a la falta de conciencia medioambiental, explica Raomir Manzanares. Los meses de verano son meses complicados, y nosotros como organización social lo que estamos manifestando a cada momento es que debe de haber una organización desde los hogares. Los hogares tienen que prepararse en almacenar agua, pero saber almacenar el agua, porque en algún momento se puede complicar ese almacenamiento, utilizarlo de manera racional. En muchos barrios va a haber disminución de agua, porque no nos olvidemos que la Laguna de Sososca abastece a una cantidad enorme de barrios de la capital, y esta temporada es una temporada seca. Todo lo que es enero, febrero, marzo, el mes de abril, vamos a tener temporadas secas. Entonces, vamos a tener problemas con escasez de agua, y sumado a la escasez de agua tenemos los incendios forestales en el norte del país. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos descuidado nuestras cuencas, y en el caso del departamento de Managua, nuestra cuenca principal es la cuenca sur. La cuenca sur hemos venido construyendo enormemente, la mayoría de personas un poco adineradas, cómodas, se han ubicado en Quinta, en la parte de arriba de Managua, y hemos venido sembrando pitaya, piña, y un sinnúmero de productos agrícolas, y entonces estamos ocupando muy mal la cuenca sur. Entonces, la zona de recarga de agua, la estamos ocupando para producción agrícola y urbanización. Entonces, estamos descuidando aquí el manto de agua subterráneo que tenemos. Detalla que es necesaria la cultura educativa ambiental en la sociedad, de tal forma que el cuido de los recursos naturales sea de manera integral. No olvidemos, este mes de enero, febrero, marzo, abril, es la temporada también de preparar los viveros, para poder reforestar en el mes de junio, julio y agosto, que son temporadas lluviosas y que perfectamente podemos reforestar, y es el momento de reforestar la cuenca sur. ¿Por qué los ciudadanos no tenemos esa cultura de protección ambiental? ¿Qué es lo que ha faltado? Mira, nosotros sumamos esto al tema de la educación. La educación nuestra no viene cargada con esa obligariedad del Ministerio de la Educación Ambiental, y el sector privado también tiene que contribuir. En algún momento encontramos bastante desorientado al sector privado, creyendo que reforestandose, tomándose una foto para una publicación, o promocionando X proyecto, ellos creen que están responsabilizándose ambientalmente, y yo creo que no. Entonces, es por eso que este año nosotros vamos a lanzar una estrategia que se llama Basura Cero, que viene cargada de temas de educación ambiental y donde podemos alcanzar todos. Marcos Medina, Noticias 12.